Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing de Playmobil, yo soy Ricardo Méndez y para mí es un placer poder completar la colección de los verdaderos cazafantasmas porque mis amigos de Playmobil nos enviaron al que nos faltaba que es Egon Spengler y entonces ya tenemos a Peter Benkman, Ray Stanz y Wisdom Sedmore y se une Spengler para completar el trío de ataque. de actividad paranormal. Vamos a comenzar con la apertura del paquete como siempre, es muy sencillo, se abre de un lado y lo pueden hacer así de un lado y luego. ¡Suscríbete al canal! 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 forma que levantamos para introducir a nuestro valiente héroe tal como está en la caja y aquí tenemos a Spengler, bueno aquí atrás hay espacio para poner los aditamentos, tenemos la trampa vamos a poner también aquí el Proton Pack, un poco colgado estamos listos para ir de misión, que además con esta cosa que si dispara y tiene, podemos mover y apuntar como queramos, a petición entonces podemos echarle un montón a este espectro que viene aquí pero ya tenemos a Spengler, tenemos a Seth Moore, tenemos a Stance y a Beckman tenemos a todo el equipo reunido, los verdaderos cazafantasmas de Playmobil están increíbles, porque además los vehículos tienen muchas funcionalidades se pueden mover, están muy muy bien hechos, son resistentes, son duros y por eso son los verdaderos cazafantasmas están increíbles y bueno pues yo soy muy feliz porque ya tengo la colección de los cuatro y voy a estar jugando un buen rato si me lo permiten así que nos vemos en otro unboxing de Playmobil, yo soy Ricardo Méndez y hasta la próxima, chao chau 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 Gracias por ver el video.